Hola, soy un nuevo director del festival, soy el director de marketing del festival. Estamos muy contentos de poder contar con ustedes. Estoy acá para agradecer, ahora sí se escucha bien, ¿no? Estoy acá para agradecer la presencia a todos, a nuestro panel ya, amigos de la casa, a los periodistas, medios y todo nuestro equipo que hace esto posible. El programa del día de hoy va a ser muy sencillo, Gastón se lo va a contar. Hoy, antes que nada, quería agradecer, así como a ustedes, a All Saints Café, que es el emprendimiento gastronómico que está afuera, probaron el café espectacular. Luego vamos a tener un catering muy rico con Peles Catering, que es una compañía completamente venezolana, que descompone platos y hacen microcine. Hacen platos muy elaborados en pequeños bocados. No me queda más que darles gracias una vez más y presentarles al director del festival, Gastón Goldman. Bueno, buenos días, gracias a todos por estar aquí. Estamos muy contentos de llegar a esta segunda edición del Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires y que este año también tendrá su primera edición en Santiago de Chile. Quiero darles las gracias a todo el equipo de FECIBE que está aquí. Darles las gracias a Erick Guarraes, nuestro director de Relaciones Institucionales. Contamos con la presencia de la actriz Marisa Román y del actor Matías González. Ellos son protagonistas respectivamente de la película La Hora Cero y de la película El Desertor, que están en nuestra selección. Además, nada, darles un gran agradecimiento a todo nuestro equipo, a nuestro equipo de prensa. A Analia Sánchez, que ha hecho esta enorme convocatoria. Gracias, Analia. A Analia Sánchez. A Analia López Pérez, que es nuestra directora de producción. Daniela Cadenas Pachinelli, que es nuestra coordinadora de producción. Y básicamente a todo el equipote, Daniela López Fonseca, nuestra jefa de diseño. Y a todo el equipo que trabaja con amor para que FECIBE sea una realidad. Antes que nada, les quiero mostrar un poco lo que fue nuestro recuento, de lo que fue la edición del año pasado, nuestra primera edición de FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. FECIBE 2015, el Festival de Cine Venezolano de Buenos Aires. Es a través de Cine returns. Como les decía también este año, arranca la primera edición de FECIBE Santiago de Chile. Es el primer hermanito de FECIBE de Buenos Aires. y es un poco la idea, ir expandiendo esta linda iniciativa aprovechando un poco las principales ciudades de América Latina donde por un lado hay grandes colonias de venezolanos pero por otro lado también hay como un interés por conocer más de Venezuela se conocen pocas cosas, muy icónicas, políticas que jugamos un deporte raro con un bate en la mano Catherine Fulop, las mujeres, el trópico y de allí se queda todo un poco la idea, y la política por supuesto y la idea es también eso, como tener múltiples miradas sobre Venezuela en esta segunda edición de FECIBE Buenos Aires hay una novedad tenemos un jurado, que ya les voy a hablar de él no solamente se va a dar el premio del Fulio y Pelicultas de Santiago sino que también va a haber un jurado que va a estar encargado de estar premiando la mejor película y el mejor cortometraje entonces, ¿cuál es la idea de FECIBE? la idea de FECIBE es que este abanico sea ante nada visto por los locales no haríamos nada haciendo un festival para que lo vean los 20.000 venezolanos que vivían aquí en Argentina, sino la idea es que sea plural, que sea inclusivo y tal vez es el de los ríos más lindos que recibimos de parte de todas las colectividades de la prensa del año pasado que era un festival que se sentía amigable, inclusivo que esto que nació como una idea de ver a conocernos se fue convirtiendo en la voz del festival y que se sentía la gente que era un festival donde se sentía invitado, donde se sentía invitado a participar no solo de las películas, sino de las conferencias, de las fiestas y de todo lo que ronda el festival y por supuesto, es un festival que también pretende recibir a los venezolanos que radicados en Argentina y también, como les decía antes, a otras colectividades con las que hay mucha afinidad Colombia, Panamá, Ecuador, inclusive Brasil a pesar de la aparente diferencia idiomática tenemos como culturas muy similares y la idea es que FESIBE nos reciba a todos y sea un lugar para conocernos y para compartir nuevamente, la sede de FESIBE va a ser la sala 6 de Hot Sabasto una sala hermosa, a la que también accedemos gracias a nuestros amigos y aliados de Doodle Scream para nosotros Abasto es importante no solo porque es una muy buena sala sino porque es una sala accesible para todos se puede llegar en bicicleta, en auto, en bondi, como sea y para nosotros era importante generar un sitio así un sitio que sea amigable y ameno para que toda la gente pueda asistir y por otro lado, en Santiago de Chile se va a realizar en la Cinéptica Nacional, que también es un lugar que cuenta también con espacios para poder llevar a cabo las charlas, las conferencias y todo lo que queremos realizar les quiero comentar un poco entonces sobre lo que es nuestra grilla las nueve películas que tenemos siempre van a estar escudadas o antecedidas por un cortometraje siempre intentando generar eso, la mayor diversidad de miradas y que cuando una persona va a ver una película se pueda llevar también la oportunidad de ver un cortometraje además que las películas tienen un 25% menos de costo que otras películas que se exhiben en Hollywood durante esa semana y también existe la posibilidad de comprar cupuneras entonces son como todas las herramientas para que la gente el público pueda disfrutar de nuestro cine y como ven allí, el viernes 4, lunes 7, martes 8 y miércoles 9 previo a las películas y al igual que el año pasado tenemos lo que son las charlas y las conferencias de CIBE las cuales nos tienen muy muy contentos porque cada año van creciendo y cada año van permitiendo que se sume más gente y que integremos un poco lo que es el medio artístico venezolano y argentino por un lado el viernes 4 a las 12 es importante, perdón que no lo dije estas conferencias son totalmente gratuitas con la compra de la entrada de la función que sigue entonces la idea nuestra como festival y como ente cultural es no solamente que la gente venga a ver cine sino que también se integre mucho la comunidad académica estamos en permanente contacto con varios de los principales institutos y universidades que se dedican al cine o a la comunicación en Argentina porque de ahí van a salir los directores, los productores del mañana y muchos que hoy en día ya lo son entonces nuestra idea es atraer un poco a toda esta gente de información para también dejar en ellos la idea de que existe un cine venezolano que tiene mucho nivel entonces respecto a nuestra primera conferencia hicimos los primeros pasos en el cine vamos a contar con la presencia de la actriz argentina Guadalupe Rampo conocida por ejemplo por su participación en La Tierra y Chaco con el actor y director Yair Zahid todos lo conocen por películas como Mi Primera Boda, Vino para Robar Manuel González a quien tenemos aquí, protagonista del desertor y Michael Labarca, joven director venezolano que también va a estar con nosotros acompañándonos durante la semana del festival que es director del grupo probablemente cortometraje venezolano que ganó el tercer lugar en la Cine Foundation en la competencia del festival de cine de Canadá después el día, el martes 8 vamos a tener tenemos una película que se llama Una Fábola Muy Trillada es un documental sobre la mítica banda venezolana Dermistatú y en función a eso se armó este conversatorio La evolución del rock en Latinoamérica para contraponer visiones sobre este fenómeno en nuestros dos países Javier Argentina tiene una tradición rockera mucho más conocida que Venezuela pero Venezuela también tiene lo suyo y nos van a estar acompañando el periodista John Barbera residenciado en la Argentina hace más de 12 años el periodista argentino Sebastián Duarte y los músicos Eric Colón y Cuamasi González la idea es esto, es como abrir un panel donde se pueda charlar un poco de cómo ha evolucionado la movida en estos dos países y el día lunes 7 vamos a tener a propósito de La Hora Cero protagonizada por Marisa una conferencia un poco más vinculada al trabajo del actor en el cine donde va a estar compartiendo con Gastón Coquiarale el actor argentino, todos los recuerdan por su personaje de Maguila en el clan entonces nos pone súper contentos la oportunidad de estar teniendo esta oportunidad de casar en un mismo espacio con la excusa de una película aparte de a gente que o está vinculada a ella o tiene razones para poder hablar de ella y poder empezar a generar esto aquí hay un verdadero intercambio entre Argentina y Venezuela por otro lado vamos a tener una charla de Libre de Bedrio en Sociedad que va a ser el lunes 8, va a estar la profesora María Valdés de la EMBA y otra serie de panelistas que en este momento se están confirmando esa charla va a ser en torno a la película Libre en Septiembre que toca el tema de la diversidad sexual y también el tema de la eutanasia toda la información sobre las charlas está disponible tanto por analía obviamente como en nuestra página web www.fesive.com y en nuestras redes sociales que son facebook.com.fesive twitter.fesiveoficial e instagram.fesive y además de eso florindo de esto que ha venido creciendo y de alguna forma nació of Fesive que es lo que hacemos a lo largo de todo el año cuando el festival no está activo que es poder apoyar en Argentina todo lo que tiene que ver con el cine venezolano por ejemplo el año pasado se estrenó en Argentina La Casa del Fin de los Tiempos Alejandro Hidalgo rompiendo el récord de se estrenó en 34 salas de cine nunca una película venezolana había tenido tanta exposición en Argentina otras películas como Pelomar Los Clavos de Dios se han visto pero esto fue algo con los impresionantes y estuvimos trabajando en apoyo a a Ville Plano y a Papá Alcundito para apoyar el estreno de esta película para apoyar la rueda de prensa de Alejandro y para también potenciar un poco lo que fue el estreno La Casa del Fin de los Tiempos a través de todos los seguidores que tiene el festival de cine venezolanos y no venezolanos también hicimos presentaciones como lo que hemos denominado Cinema Bar que nació con un ciclo nació con una visita de la banda venezolana Los Amigos Invisibles a Buenos Aires donde ellos dieron un recital pero también compartieron con el público su documental La Casa del Ritmo o por ejemplo proyectamos Secuestro Express del pueblo venezolano Jonathan Jakubowicz en el marco del estreno de Mano de Piedra película que dirigió hace poquito con Caber De Niro y con Edgar Ramírez entonces son una cantidad de eventos que se van generando a lo largo de todo el año que tienen la finalidad de integrarnos un poco con el marco académico y que también tienen la finalidad de integrarnos con los distribuidores para poder ofrecerles a ellos a través de FESIBE o sea que tengan a la mano el acceso a los directores a los productores a la gente que está haciendo cine a la que no necesariamente tienen acceso o no tienen acceso hasta que tuvimos la oportunidad nosotros de hacer como ese vínculo ese nexo les quiero presentar también a nuestros jurados este año ellos van a estar encargados de premiar lo que es las mejores películas y los mejores cortometrajes como les dije lo tenemos a Yair Saeed reconocido actor y también director creo que Yair es alguien que tiene como muy se 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 vincula mucho a FESIBE como el espíritu que siempre está rompiendo moldes de estar encarando esto que es ser actor tal vez desde una desde un rol que no es el típico desde una forma que no es la típica y también estar incursionando ahora en el tema de la dirección Bernardo Zupnik a quien todos conocen que es una importantísima figura en el tema de distribución acá en Argentina y al periodista Alejandro Samaritano Alejandro gracias por acompañarnos como jurado para esta edición y bueno ahora ya empezando a romper un poco la formalidad lo que también tratamos de que nos caracterice a nosotros es un poco ponerle onda y ponerle como el toque caribeño a las cosas que hacemos y este año nuestra campaña en redes sociales si bien tenemos nuestro taller institucional formal con las películas lo que quisimos hacer este año fue jugar un poco con las diferentes frases que uno puede decir y lo que un argentino puede llegar a interpretar de ellas como por ejemplo lo que puede llegar a ser una birra vestida de novia o en Venezuela que todos desayunamos un cachito de jamón o por ejemplo que a los lomos de burro en Venezuela se le dice policía de costado entonces nada es como una forma atractiva y amena para movernos en nuestras redes sociales y así poder también llegar e impactar un poco de una forma diferente a la que usualmente un festival de cine encara para atraer a su público les quiero presentar también un par de las piezas audiovisuales que tuvimos de esta campaña que ya tiene rato dando vueltas en redes sociales Venezuela y Argentina se parece con algunas excepciones el papá de los helados el padre maestro de todos los helados los mejores helados a ver el argentino el helado mayor porque se toca un helado gigante que lleva los heladitos chiquitos de paseo ya fuera venía a conocer mucho más de Venezuela en FECIP no, no, no pasa na no, no, no pasa na tenemos uno más Venezuela y Argentina se parece con algunas excepciones bajarse de mula y bueno cuando estás cansado de empezar a dar tabaco de mula te bajas a baño no, ya está en canchero si, de acá bajarse de poni es bajarse de una van tocar el timbre y te arrimos a la puerta y te bajas ya fue vení a conocer mucho más de Venezuela en FECIP no, no, no pasa na no, no, no pasa na luces, por favor gracias pues sí tenemos nuestra campaña de seis gráficas y seis spots dando vueltas en las redes sociales y desatando algún que otro comentario y para finalizar y darle la palabra a Erick Barranes quien va a presentar un poco las diferentes películas que tenemos en el festival como resumen nada la idea de FECIVE es apoyar el cine venezolano promoverlo hacer que el venezolano venga a reencontrarse con su cultura pero más que nada difundir la cultura venezolana a través de las diferentes opiniones y las diferentes formas de pensar que tiene cada una de las películas que vienen al festival creemos que FECIVE habla a través de sus películas y nos parece que es la linda magia del cine como la diversidad de opiniones de temáticas de estilos de tendencias más en un momento tan particular como lo vive Venezuela después multiplicar este proyecto en América Latina como les dije el primer hermanito de FECIVE Buenos Aires nace ahora justo una semana después de este festival en Santiago de Chile y hasta ahora ha tenido una recepción maravillosa por parte del público y por parte de la prensa seguir trabajando en conjunto con las distribuidoras para poder acercarlos a los diferentes realizadores especialmente a los que no tienen de pronto la chance de notarse tanto como no sé un Desde Allá de Lorenzo Viga es película que vamos a ver hoy que no figuró tanto en festivales pero que son películas que tal vez para un circuito de cine latinoamericano independiente vale mucho la pena que se puedan ver en Argentina entonces hacer ese lazo a nosotros nos hace tremendamente felices y nos ayuda también a poder seguir haciendo que los directores venezolanos vengan a participar en FECIVE no limitarnos durante a que solamente sea un festival una vez al año sino que durante todo el año hayan diferentes actividades tenemos importantes aliados como la Alianza Francesa que una vez más nos da este espacio y el Salud Renault que es hermoso estamos totalmente agradecidos con la Alianza el Instituto Audiovisual hay una serie de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con las que estamos en constante contacto con nuestros amigos de Caracas Bar con quienes hemos hecho varias ediciones de FECIVE Cinema Bar la idea es siempre encontrar espacios alternativos y momentos adecuados y no adecuados también para mostrar lo mejor de cine venezolano y que a través de eso se pueda generar un real intercambio de ideas muchas gracias a todos por venir le doy la palabra a Eric y los dejo con el trailer de lo que es nuestra selección de este año ¡Gracias! 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 Vamos a repasar rápidamente la selección oficial de la 2ª edición de FECIB 2016. Ya saben que tenemos desde allá de Lorenzo Viga, la película venezolana que ganó el León de Oro en la Festival de Cine de Venecia el año pasado en la edición 72, donde el clan de Pablo Trollero ganó justamente el León de Plata. Esta es una película que ha ganado 15 premios internacionales, que está protagonizada por Alfredo Castro, un actor chileno muy conocido. Ha trabajado mucho con La Raíz y bueno, una película venezolana, la más importante, ha ganado el premio más importante del cine venezolano en toda su historia. Y que bueno, que ya estuvo en Mar del Plata y se estrena por primera vez en una sala comercial acá en Buenos Aires, que es por supuesto un orgullo tenerla. Tenemos a Liz en septiembre, dirigido por Fina Torres, una directora muy reconocida venezolana, ganó la Cámara de Oro en Canes en 1985. Con Oriana, una película sobre amistad, amor y lucha entre vida y muerte, grabada en unos paisajes paradisíacos venezolanos, la gente lo disfruta muchísimo. Y aborda el tema de la diversidad sexual y la eutanasia, así que está muy buena esta peli. Y bueno, también tenemos El regreso de Patricio Ortega, una película basada en hechos reales, en la masacre que hubo en Vallapurteche, donde murieron gran parte de una comunidad guayú que tuvo que ser desplazada completamente en 2004 por grupos guerrilleros. Y bueno, es una película bastante ruda, un drama, que es venezolano y que también tenemos este año abordando también el tema indígena. El silencio de las moscas es un documental, el documental venezolano que más ha tenido recorrido en festivales internacionales. Es una historia, digamos, un documental que estudia los índices de suicidios en una de las regiones andinas venezolanas, que durante los 90 fueron bastante altos. Y bueno, el es Eliex Heralia, su director, que tuvo bastante tiempo, estuvo aproximadamente 3 años, en las comunidades andinas venezolanas, estudiando este fenómeno. El desertor, de Raúl Chamorro, es la primera película filmada en Jajó, en una comunidad de truquillo en Venezuela. Es una historia de amor, en un contexto de los años 80 en Venezuela, donde era muy polémico el tema de la recluta, la milicia. Tomaba a jóvenes hombres en las calles venezolanas y los tomaba sin ningún tipo de perguiso, de manera muy autoritaria. Y se los llevaba para que cumpliera servicio militar, a pesar de que Venezuela no estaba en ningún tipo de guerra en ese momento. Entonces, es una historia polémica de amor, pero basada en este contexto. También tenemos La Hora Cero, conocida como la película de acción hasta el momento más importante que se ha filmado en Venezuela. Tenemos la protagonista acá en Buenos Aires, tenemos esa dicha. Y bueno, es la película, digamos, más taquilla hasta el momento del cine venezolano. Tuvo casi un millón de espectadores en el momento que se estrenó. Y bueno, por primera vez va a estar también acá en Buenos Aires. Paquete número 3 es una comedia negra, dirigida por Alfredo Huck. Es una sátira de la realidad venezolana. Se filmó hace unos 3, 4 años, pero no pierde el sentido de la realidad, digamos. Bueno, tiene la participación de Beto Benítez, que ha estado en películas muy importantes venezolanas y latinoamericanas. Como Pelo Malo, por ejemplo, y uno de los mejores directoras de casting del país. Y bueno, Emilio Lovela, que quizás lo conozcan algunos, es el comediante más mediático, digamos, de Venezuela. Está el documental. Dos documentales más tenemos a la selección oficial. Los 10 de ese 4 tríos. Es una banda venezolana icónica. Que, bueno, resume sus 10 años de carrera en edad de toque musical. Junto a una fábula muy trillada a esta selección de EFECI 2016. Y bueno, una fábula muy trillada. Dirigida la primera producción de William Padrón, un periodista bastante importante del país. Y que, bueno, narró un poco, explica un poco el fenómeno del rock en los años 80 en Venezuela. De El Vistatú, una banda icónica, como ya dijo Gastón. Y bueno, tenemos esta selección oficial. Como decís, tenemos películas con importantes recorridas en festivales internacionales. Películas independientes, muy fuerte a Bafisi. Estamos seguros que le va a costar muchísimo al público, bueno, al público porteño. Y esperamos que lo disfruten. Además de los 9 largometrajes, tenemos 10 cortometrajes encabezados por la culpa, probablemente, de Michael La Barca. Que ganó este año el tercer lugar de Cine Foundation en Canes. Y bueno, otros cortometrajes hechos en universidades, profesionalmente. Que, estamos seguros, tienen muy buena calidad. Y que se van a proyectar previamente, digamos, como una forma de regalo de la organización festival. Antes de cada largometraje, durante las funciones de Cinejo y Zabato. Entonces, bueno, por ahora, esta es nuestra selección. Esperamos que transmitan la diversidad cultural, la diversidad de géneros, de temáticas que estamos planteando este año. Y esperamos, de verdad, que el público porteño a la discusión. Antes de empezar la película desde allá, yo quisiera nuevamente volver a presentar a Marisa Román y a Marguerite González. Y quisiera darles a ustedes la palabra para que antes de ver la película, si bien vamos a ver la película, después vamos a salir a este brunch que ya nos comentó Víctor. Donde vamos a poder también conversar de otras cosas que quieran. Pero, este momento me gustaría, para darles el micrófono a los chicos. Y para también un poco ver sus impresiones de lo que... ¿Erik, los ayudo? De lo que implica hacer un festival de cine venezolano en Buenos Aires. Y también tenemos ustedes la palabra para hablar. Hasta conversar. Antes de eso, ¿podrían cortarnos previamente el nivel de producción que les gana hoy? ¿Cuándo le dieron que se den? Sí. Sí, cómo no. Hoy en día Venezuela está viviendo una situación económica apretada. Se ha visto mermada un poco la producción de largometrajes este año. Yo estuve en Venezuela este año en el Festival de Cine de Media, que es el festival de cine más importante que tiene el país. Sin embargo, como se lo decía antes a alguien acá afuera, creo que los cineastas venezolanos siempre encuentran una forma para contar sus historias. Sea con financiamiento, sea de forma independiente. Están haciendo muchas series web también. Muchos cortometrajes. Y hay una generación de relevo con quienes esperamos hacer este año muestras de cine joven. Mucha gente que viene saliendo de la Universidad de Cine de Mérida de la EMA, donde se producen 160 cortometrajes semestrales. Y hablo de 160 cortometrajes que todos son, si bien pocos son para ganar un tercer lugar en Cannes, muchos tienen muchísimo nivel. Y hay una movida que creo yo que el tema de las nuevas tecnologías y el abaratamiento de los costos y tener una cámara más o menos decente y una computadora, implica que muchos chicos jóvenes puedan estar disfrutando su creatividad sin tener que pasar necesariamente por todos los procesos de financiamiento, como los tiene acá el INCA, como los tiene el Mónición del Senac. Sin embargo, siguen apareciendo cada año películas importantes, pero sí se ha visto este año una baja en la producción y también mucha movida de producciones independientes. Muchísimas. Es algo que no pasaba antes. Tal vez todo el mundo esperaba a tener su financiamiento ya fuera del Senac, o de la Villa del Cine, o de alguna otra institución. Venezuela es un país que también por tradición tiene todos los años participaciones en Ibermedia, en coproducciones. Y creo que se sigue buscando el tema de la coproducción y la participación con otros países. Por ejemplo, este año se están entrenando en Chile también un par de películas de venezolanos, chilenos o hijos de chilenos que de alguna forma están formados en Venezuela, como es mi caso. Yo soy hijo de argentinos, nací crecí en Venezuela. Me desarrollé, desarrollé toda mi carrera en Venezuela haciendo publicidad de cine y decidí radicarme en Argentina hace siete años. Y voy y vengo a Venezuela. Entonces ya es como, no tengo una casa, tengo dos. Creo que eso es lo que le está pasando a mucha gente y a muchos cineastas en Venezuela que dividen su tiempo entre Venezuela y otros lugares donde trabajan o donde residen. No, por favor. Esa es la misión que tienes, reciben. Y ojo, y soy muy claro sobre esto. FESIBE, la idea de FESIBE es justamente, así como todos los directores y productores nos apoyan a nosotros para que esto se haga, apoyarlos a ellos para que esto se dé. Hay más de uno interesado en más de una película. Ojalá, ojalá podamos anunciar que sí, que se van a estrenar varias. Por favor, ¿le podemos dar audio a Marisa? Hola. Hola, hola. Ahora sí. Apoyando esto que Gastón estaba compartiendo sobre la producción de cine en Venezuela. Mi nombre es Marisa Román, actriz. Dos cosas, sí. Bueno, tres, digamos. El tema de que cada vez somos más los venezolanos que hemos... Para mí es más un exilio que una emigración, porque la verdad es que la situación del país desde Hacenes nos viene obligando a irnos de Venezuela. Y bueno, cada vez estamos en más países y, por ejemplo, el caso de La Hora Cero, la película en la que yo trabajé, de Diego El Asco. Diego es venezolano, pero tiene más de 10 años radicado en Los Ángeles. Y es fundamental para mí y para América Latina el tema de la coproducción, de unirnos, varias naciones, a llevar adelante y producir una película. En el caso de La Hora Cero, todo el equipo de arte y maquillaje son argentinos muy respetados dentro de la industria. Marcelo Pont fue el director de arte, ganador del Goya por el secreto de sus ojos. Y del Oscar también. Y del Oscar también, la película. Diana Tita Fernández, que es la mano derecha de Oscar Moulet, uno de los maquilladores más conocidos dentro de la industria cinematográfica en Argentina. Y todo lo que fue el equipo de Stunts, de una compañía muy, muy pesada argentina. El jefe de fotografía, el director de fotografía es colombiano. Y todo lo que fue el tema del Dolby se hizo en Colombia. Entonces, esto, integrar varios países para sacar adelante un proyecto cinematográfico. Y otra cosa, hace ya unos ocho años, Alberto Arbelo, otro gran director venezolano que también tiene unos ocho años, radicado en Los Ángeles, inició el proyecto de Cineátomo, que todavía está funcionando en Venezuela. Y lo que plantea Cineátomo es un grupo muy reducido de seres humanos con los mínimos recursos y una muy buena historia, producir una película. De hecho, hace eso, unos ocho años, tuve la fortuna de ser parte de una. Estuvimos en un pueblo hermoso en Mérida, que se llama San José de Acequias, haciendo Samuel, que también fue una película que le fue bastante bien en festivales. Y éramos eso, seis versus seis, ocho personas como mucho, haciendo una película. Entonces, bueno, para cerrar eso. Y sobre, en cuanto a mí, tengo ya un año, radicada acá en la Argentina. Mi caso es igual al de Gastón, soy hija de argentinos, así que siempre he estado en contacto con la cultura argentina. Crecí en la hibridez de las dos culturas. Me da mucha felicidad poder reencontrarme con lo que se ha producido estos últimos años en Venezuela, porque hace tres años me fui de Venezuela y no he vuelto aún. Y me encanta que se genere este lugar de encuentro para encontrar estas dos culturas, que para mí son mis dos culturas, pero que esté este espacio para que nos encontremos. Y bueno, hace años en Venezuela tuve la posibilidad de hacer, José Ignacio Cabrujas es nuestro dramaturgo más importante, y él escribió una pieza que se llama El día que me quieras, que es una visita de ficción de Gardel a Venezuela, en plena dictadura militar. Y para mí esa pieza fue emblemática porque era justamente eso, el encuentro de mis dos culturas en un solo lugar, y para mí ese es el valor que tiene FECIBEDES. Encontrar a nuestras culturas, a la Argentina y a la venezolana, que si bien estamos en dos extremos opuestos del continente, es lo que les digo por experiencia propia, es mucho lo que tenemos en común, y mucho también lo que tenemos para aprender unos de otros. Mis padres vivieron más de 30 años en Venezuela, y mi madre rescata la liviandad del Caribe, y la persistencia y la tenacidad del argentino es algo para aprender nosotros los venezolanos. Y de pronto esta liviandad del Caribe es algo que tenemos nosotros para ofrecerle a Argentina. Así que bueno, espero que lo disfruten. Gracias. En este año, sí, el año pasado teníamos un par de películas filmadas por venezolanos fuera, una que se había filmado en Argentina y una que se había filmado en diferentes partes del mundo. Pero este año... Sí, este lo filmé en Venezuela en el 2009 y se estrenó en el 2010. Estuvo festivaleando entre 2011 y 2012, y bueno, este es el estreno acá en la Argentina. Pero sí, muchos de los directores, si me... Sí, sí, corréjame si me equivoco, pero varios de los directores... Liz Pina vive entre Caracas y Los Ángeles. Sí. Alfredo Huck vive en Miami. Pero son todos gente que se ha exiliado en estos últimos años. No todos, pero muchos de ellos. De hecho, ese Cuatro Trío, que es una banda maravillosa venezolana que ha estado en todas partes del mundo, uno de ellos ya está viviendo en Nueva York. Entonces, sí, la realidad del país es que estos últimos cinco años es mucha... O sea, que no hay mucha cantidad de sobrevivir de fuera por la situación y menos siendo cineasta. Es así, es complejo. A ver, con todo y esto, mi hermana es actriz y cantante y sigue. Ella ha elegido quedarse en Venezuela y sigue trabajando allá. Así que, bueno, es una elección. Querido Montiel, le tenemos la palabra para... Bueno, mi nombre es Magia González, un gran placer estar aquí con ustedes. Yo creo que esto es una decisión muy personal, igual como hay otros actores, grandes colegas que siguen allá en Venezuela, luchando su día a día para, digamos, tener estos vínculos, estos contactos que tiene allá, porque crear una carrera actoral no es fácil. Entonces, estaba hablando con Marisa y hace unos minutos y decir, esta siembra que no hace como actor en su país, es hacer una regresión y empezar de cero. Entonces, todo lo que... Esta trayectoria que uno hace en su país acá es como empezar desde ser desconocido a empezar a ir a dar estos castings y involucrarse en esta onda actoral. Entonces, creo que esto es una decisión muy personal y aquellos que siguen y les deseo lo mejor para mis compañeros y para todos los cineastas, creo que estar acá en Argentina y decidir venirme a Argentina, porque tengo un mes y medio acá, creo que ha sido una decisión que hasta ahora, creo que fue una buena decisión. Además, coincidir acá con el que sigue, creo que, y con la peli y el desertor, creo que fue una gran oportunidad. Así que yo creo que Venezuela tiene mucho para dar y para seguir produciendo. Perdón, y aprovecho para decir que también nos va a estar acompañando Raúl Chamorro, que es el director de la película que viene para el comienzo del festival, también va a estar acompañándonos durante las semanas que sigue. No sé si tienen alguna pregunta para nosotros, para los chicos. No todos a la vez. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos entonces al inicio a la presentación de Jaya. Por favor, bajamos la... Gracias.